Sí, mirá, el tema que nos trae hoy particularmente es el tema sobre la inundación. Nosotros desde el Frente de Izquierda y de los trabajadores y del Partido Obrero denunciamos totalmente al Estado de ser el responsable de todo esto por su política del monocultivo, de toda una política agroexportadora la cual hace que las consecuencias sean estas. No nos tenemos que olvidar que desde el Chaco Santa Fecino hasta Salta, Jujuy, Santiago del Estero y aproximadamente 4 millones de hectáreas desbastadas para sembrar soja precisamente. Y todos los semilleros agroexportadores que están en la zona nos quieren hacer creer que el glifosato es lo mejor que hay para la humanidad. Entonces eso hace que la siembra directa por lógica consecuencia al utilizar el glifosato la tierra se impermeabilice, todo lo que llueve por lógico escurrimiento busca un cauce natural que son los barroyos, los ríos, todas las aguadas. Entonces no nos tenemos que olvidar que en un monte nativo absorbe 100 milímetros por hora y donde hay siempre directa, agua de lluvia absorbe 10 milímetros por hora. Hay una diferencia abismal por lógica consecuencia, todo eso, por naturaleza, todo eso busca los cauces de los ríos. Y a todo eso no tenemos que olvidar toda la falta de obra, de infraestructura de todos los gobiernos conocidos hasta esta parte, por lo menos desde los militares hasta el día de hoy, que lo que se ha hecho se ha hecho mal y no se ha hecho nada prácticamente. A todo eso hay que sumarle los canales que hay en los campos para desaguar precisamente que van al río, muchos canales clandestinos, y hay denuncias en La Plata de esos canales, los cuales nadie le da bolilla. También de una política de toda la provincia y más que nada de las intendencias, de muchos lugares donde la gente se le ganó espacio al río para construir barrios, que también hacen de tapón, de barrera para que el agua escurra. O sea, a ver, vuelvo al principio. Nosotros responsabilizamos totalmente el estado de lo que está pasando y decimos que si no se hacen cosas verdaderamente como para solucionar el problema, no para emparchar, porque acá hablan de que en su momento sacaron todas las plantas y con eso iban a menguar, mirá lo que está pasando. Entonces, creemos que realmente, si no hay un plan concreto de obras públicas para solucionar el problema, si no hay un cambio en la forma de siembra directa, porque antiguamente, yo tengo 63 años y que yo sepa, toda la vida llovió, pero cuando yo era nene, era pibe, que se hacía rotación del suelo, que se sembraba alfalfa, que se sembraba trébol, que había pastura. Una vez más, damnificado, ya van unos cuantos años padeciendo este flagelo de las inundaciones y realmente veo en los vecinos y en la comunidad una gran resignación, digamos. Sí, esa es la palabra. Es como que mucha gente ya está un tanto resignada a abandonar, ha resistido, ha podido resistir hasta ahora, y bueno, ahora está tratando de irse, de abandonar su lugar, su terruño, su vida, con los inconvenientes que genera esto por el desarraigo, de los vecinos y demás. Pero bueno, quiero... Y lo que pasa es... Sí, 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 las pérdidas económicas y, digamos, el flagelo sobre todo y las connotaciones sociales que tienen estos eventos catastróficos, digamos. Me querría referir básicamente a algunos conceptos vertidos por el Intendente, en ocasión que fue entrevistado en el programa Intratable, específicamente, donde se refiere a la cuenca del río Arrecife. Voy a tratar de clarificar y ejemplificar un poco este, porque ahí hay una serie de errores que tienen que ver con una muy mala información, que esto ya ha sido visto en todos los gobiernos que han venido de acá para atrás, que carecen de una información real y no tienen capacidad de análisis y, por lo tanto, no pueden elaborar una estadística real. Hoy no tenemos análisis ni estadísticas reales, por lo cual no podemos producir un diagnóstico. Hasta ahora, todas las soluciones que se han visto ahora son todas soluciones apresuradas, nerviosas, tratando de dar respuesta a problemas así, sin ningún tipo de sustento académico, sin ningún tipo de sustento científico. Y esto es lo preocupante.